Hola, hola, YouTube. Yo soy Katia Rodas y bienvenidos a un nuevo vlog. Hola. Y este es mi outfit de Navidad. Es una camisa de American Atheid y un jeans mon color beige. Con mis zapatos adidas. Y este es mi outfit de Navidad. Y aquí estamos comiendo ensalada rusa con mayonesa, su pavito y una yaquita. Nos sirvieron la chocolatada con su respectivo paneto. Y aquí estamos comiendo ensalada rusa con mayonesa. Y aquí estamos comiendo ensalada rusa. Y aquí estamos comiendo ensalada rusa. pero ella no crece tanto querida familia estamos reunidos para bueno observar la navidad no como todos los años un poco media triste pero pero seguimos adelante yo sé que mi hermana mis hermanas nos están mirando pero ellas quieren que seamos felices estamos con katy con edita con emily y bueno no hay que ponernos tristes porque ya nos están mirando y quiero que sea feliz quiero que estén alegres y un saludo por esta navidad la feliz navidad este vuelo de aquí adelante esperamos reunido de estar reunido con todos ustedes con un amor paz y alegría salud con ustedes salud por mis hermanas por el papá y el paco también que está lejos salud